Si mis plegarias no fueran A la Virgen sino a ti ¿Qué pensarías, qué dirías Si de la noche soy un pedazo El suelo que flota Entre tus sueños Como una perla Te saco de lo oscuro Te llamo por tu nombre Y digo que no puede ser Quisier Hacer alcohol Para evaporarme en tu interior Quisier Hacer alcohol Para evaporarme de una vez Y sentir lo que es pasión Y sentir que soy querido Si algún día Me miras Abrazado De tu sol No me separes Déjame solo Sin movimiento Con una lágrima Que corre por tu cuerpo Damiéndote Damiéndote Toda la piel Quisier 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 Hacer alcohol Para evaporarme en tu interior Y saber lo que es pasión Y sentir lo que es pasión Y sentir que soy querido Outro Y sentir que herum Ya oırım Quisier 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 Compares Quisier 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 Gracias por ver el video.